Pero vamos a ADEP, el gremio que está convocando elecciones para el 14 de diciembre. Así es. Berta, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Sí, el día de ayer, dos de las tres listas que fueron oficializadas, estamos hablando de la lista número 7 y la lista número 21, con sus candidatos y apoderados decidieron ir a hacer una presentación ante la Junta Electoral para pedir que se cambie la modalidad en el tema de las urnas, ¿no? La custodia de las urnas. Recordemos que las elecciones son el martes 14 de diciembre y las urnas se tienen que quedar o se tendrían que quedar el día miércoles, jueves y viernes en las delegaciones ministeriales para que recién el fin de semana tengan que llegar hasta San Salvador de Jujuy. Bueno, este era el malestar que había generado en los apoderados y candidatos de las otras listas. Esta mañana nuevamente insistieron con la presentación de esta nota y les dijeron que, bueno, que van a cambiar, pero que en este caso van a quedarse en las comisarías las urnas. Lo que no quieren las otras listas es que el Estado resguarde las mismas porque temen que no se lleve adelante la protección como corresponde. Por eso vamos a denogar en este caso con Raúl Borda. Él es el apoderado de la lista número 7 de las elecciones de ADE. Quisiera avisar a los apoderados. Ayer sufrimos ese pequeño problema donde tenemos que hacer una presentación legal con respecto a lo que está pasando de la mala distribución de las urnas y que lo tiene que hacer el gremio, lo tiene que hacer la junta y no se hicieron cargo. Dándole al patrón, digamos, al gobierno para que haga esto, cosa que nunca en la vida electoral del gremio en los años que llevamos ha sucedido. Hoy es un acto muy malo y lleva a pensar en el fraude electoral. ¿Cuántos docentes están en condiciones de votar empadronados? En algún momento fui presidente de junta electoral del gremio y quedamos con 2.600 aproximadamente docentes. Hoy, en el mandato de Darío Abán, se han desafiliado muchísima gente porque no se ha sentido representada y han quedado aproximadamente 4.600 afiliados. Más, esos son los activos, más los pasivos que ronda casi cerca de los 2.000, estamos hablando de 7.000, no llegamos a 7.000 docentes afiliados. Raúl, bueno, la presentación ya hicieron, manifestaron sus rechazos para que en las delegaciones ministeriales queden las urnas. ¿Hubo un cambio, pero en este caso sería de la policía? ¿O qué les dijo el presidente de la junta electoral? El presidente no contestó nada hasta ahora, no tomó razón, tampoco contestó la nota, pero nos enteramos por colegas en distintos lados en el caso de Humahuaca que la delegada ministerial de Región 3 informó que los directivos podían pasar a retirar las urnas por la seccional de la policía de Humahuaca, cosa que estamos totalmente en desacuerdo. Es lo mismo, el cambio es más de lo mismo, digamos. Esto se tiene que hacer cargo del gremio, llevar urna por cada escuela, entregarlas personalmente, labrar un acta, ver el estado donde se va a votar, qué lugar se determinó. Eso no lo ha hecho la junta, no lo ha hecho. O sea, estamos hablando de una junta que trabaja en horario comercial. ¿Y ahora qué va a pasar una vez que se lleve adelante las elecciones? ¿Dónde van a quedar finalmente las urnas? Las urnas definitivas tienen que terminar en el gremio. El problema está el tiempo que la urna va a estar en no sé dónde. El 14, que es martes, son las elecciones, y han puesto hasta el 17 que se reciben las urnas, que es viernes, o sea que tenemos. El 14 mismo, 15, 16, tenemos tres días que las urnas van a estar divagando por algún lado. Eso no garantiza la transparencia en la elección. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes son un gremio que está afiliado a CETERA, que es un gremio nacional, ustedes decían que no tener una respuesta positiva inmediata iban a hacer la denuncia penal federal. Sí, porque de convertirse en un delito es un delito federal. Estamos hablando de una elección donde se está manejando juntamente con todo lo que es la disposición de las elecciones nacionales. Nosotros nos adherimos como provincia a la constitución de la elección. Por lo tanto, no podemos obviar distintas cosas. Entonces, esto es básicamente, puede llegar a tener un rasgo de una denuncia penal ya directamente a nivel federal. Bueno, entonces ahora las urnas, ¿las tiene que destruir la policía? Por la información que recibimos, Región 3 informó que las urnas las podían retirar en la policía en Humahuaca, cosa que no estamos de acuerdo, tampoco es lo mismo que la tenga la región. Las urnas no deberían llevar por ningún lado, debería ir, cada directivo debería traerla al gremio como se hizo siempre para garantizar el efectivo, voto y no los problemas que haya de cambio de urna o algún tipo de problema que tengamos. Berta. No, gracias. Berta. Muy bien, chicos, aquí escuchábamos a Raúl Borda, les se le apoderaba de la lista número 7, dando cuenta acerca de la no respuesta por parte de la Junta Electoral. No, recordemos que ya ayer se dirigieron hasta el gremio para hacer esta presentación, no estaba ninguno de los integrantes, hoy los llamaron pero tampoco les dieron respuesta y lo que sí está confirmado es que las urnas en estos momentos por lo menos están en la comisaría de Humahuaca. Berta, Berta. Y que los directivos tienen... Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, estoy en un periódico el año 2014, ¿sí? Elecciones de ADEP. Título, 2014, ¿no? Nos estamos ubicando en el tiempo. Sí. Bien. Título, faltan retirar varias urnas. Copete, estoy hablando de un matutino el año 2014. En la escuela Pucarita, como así también en diversos establecimientos educativos en Pálpala y Perico, la Junta Electoral de ADEP no retiró las urnas, que en su interior contiene votos emitidos, los que no fueron incluidos en el escrutinio definitivo. A pesar de todo, dieron como ganadores a la lista verde que encabeza Oscar Tapia. Ah, eso fue en el 2014. 2014. Sí. O sea, a ver, este señor, algún dato que no lo tiene bien claro, digamos. Sí, si querés podemos hablar nuevamente con él, vos me decís. Nos quedan dos minutos para ir a la pausa. Ah, bien. Después vos considerás si es necesario, pero insisto, hemos leído un titular de un matutino el año 2014. Perfecto. Ahí vamos a averiguar qué pasó con eso. Bueno, gracias, Berta. Por favor, ustedes, hasta luego. Bueno, a ver, este... Particularidades en las elecciones. Claro, pero a ver, ¿por qué no dicen la verdad? La verdad.